Música Música ¿Qué diablos dijeron? ¿Qué diablos dijeron? Ya morimos ¡Mátame gringo hijo tu puta madre Disfruta loco este Wey de donde salio esa puta rata wey Los embocaron wey Los embocaron para que tanto Por que o que Creo que va pasando No, es algo normal Algo normal Tiene que llegar algún día en la vida Tiene que llegar Ah Fuck you Ahí hay un Vey corriendo Corriendo Nego No me 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 Si lo tiras, matalo con pistola o lo que sea Pero a veces si Subete cabrón Subete hijo tu re puta madre Hace mucho tiempo que el mundo murió Tengo que bajar las escaleras pendejo Una pendejo Aquí los tengo en frente de mi we Se van a morir de derrobo Se van a morir de derrobo Ah tres escopetas pendejo Ayúdenme wey Que no riega el otro en la esquina No veo el otro wey No suelta el otro wey Ahí te hayan Jolalo 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 No una de lola Jolalo No pendejo de ahí no Te mueres wey Tienen gente atrás eh Tenemos que nadar wey, si, si, si Aquí se, aquí se, aquí si se Aquí si se matan eh wey No pues si... No Pero si caigo en el agua no me muero así A ver déjame abriento yo wey La cague la cague la cague Ya Que caigo Ahí está Tienes ganas aca atrás Allá hemos a ir, tengo la flamita wey Que significa Si wey pues es que en realidad Es lo que sirve el chango wey Los apendeja a todos wey En lo que se están apendejando quieren matar al chango wey Llega el otro buey y los empiezo a chingar por atras Chinga A pelito Con el Luis Se quedo debiendome como 20 pesos Me dijo que cuando haya un Hamoes bundle chido que le dijera Si yo de cuales moris No mame Pincho morro meco A ver soundbull Me estas espadando wu A verga, ya me tiraron wey No, Luis No, tenía los dos lados wey Ahí me viene, me viene, me viene Ahí lo viene, ahí lo viene Me está pegando a mí, me está pegando a mí Tengo que disparar Se acuesto en el suelo wey Ahí viene el otro Ahí está El árbol wey Muta madre, veo cuatro árboles wey ¿Dónde estaba el wey? ¿Dónde montaste el otro? A la izquierda Acá lo tengo, me está dando Muerto Nada Ahí está piedra, ahí está piedra Ahí está Verga ¿Dónde? 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 De la casa, wey De la casa, de la casa ¿Qué balas de M9 wey? No sé Cúrense a la verdad Cúrate wey, balas de M9 ¿Qué haces tonto loco? ¿Qué haces tonto loco? ¿Dónde está la casa? Está afuera wey, hay una porita ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está el hueco? Sí, 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 sí lo ve ¿Dónde está el bato? Ahí está el bato Va a entrar a la casa Ahí está ahí está ¡Ehhh! ¡Mijo! ¡Ehh! ¡You can help me! Mή, ¿dónde está el pendejo? De mi dispararles ¡De mi disparate, chico! ¡No quiero morir! ¡Puérate, güey! Aquí los tengo a tiro yo Ahí están, hay dos, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, Pampu, te ha tocado ese wey Un hit Acá está un wey, acá está un wey conmigo Acá tengo un wey tirado No puedo saltar, no puedo saltar, no puedo saltar Salvando wey Estará acá atrás wey Muerto Están hasta acá atrás, hasta la barba Pero el que tenías ahí wey No, mate a uno, pero no son tan los demás Falta el otro wey Ahí está, ahí está Está acá, está acá, está acá, me va a chingar, no puedo correr aquí wey Me va a chingar, me va a chingar Está súper tocado wey Casi muerto wey Casi muerto wey, no, no Está casi muerto wey Lilleta No, 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 no ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cúbete! Ah si salimos Que arma agarraste? Hay un perro, avanza wey Salen Alcanzas a salir wey Ya salí yo wey Ya No, que salen ven por mi wey Ven por mi wey Hay gente aqui enfrente wey eh Pero revivenme wey, no nos han visto Once personas wey EH PENDEJO PENDEJO No me reviviste wey Pero yo si iba a ir a lukear wey Si, yo vivo para trae Que ahí te va hay que revirar Dejalo apretado imbécil Pero no me traigo chaleco nivel 3 wey Si Necesito analgesicos y esas madres wey Por fuera, por fuera de la casa Ya lo vi Tienes uno enfrente eh wey El del árbol de enfrente Es el de, si el de enfrente El de la casa, el de la casa, el de la casa Ah ya lo vi Vamos a ir a la izquierda 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 Nos van a rodear wey Te ha tocado wey Verga wey, es que están rodeando aquí a ese wey Muerte Sí Fóruta dafür Sheldon ¡Fórate! tened El de aquí en frente wey No puede ser el mismo FTP Ya le están rodeando a Jumper wey Está llegando un wey por la izquierda Por la izquierda wey Está muy feo hoy el lugar wey Nada wey Tienen ventaja ellos wey